bueno esto es más común de lo que parece cambiar la cadena y una vez que cambias la cadena darte cuenta que el piñón está malo el síntoma principal es que la cadena cuando te para arriba de los pedales la cadena se salta así entonces claro si en primera instancia teníamos una cadena vieja y funcionaba perfecto y después ponemos una cadena nueva y se salta la cadena eso quiere decir que el piñón ya está muerto ya a la hora de cambiarlo y normalmente siempre mueren obviamente los piñones del centro porque los demás acá no lo utilizamos tanto y los demás acá tienen muchos dientes entonces es difícil que mueran pero por suerte me encontré con esta oferta que un piñón eclipse que pueden ver que se ve bastante sólido y es de 42 dientes así que yo creo que esto va a ayudar muchísimo al cerro así que vamos a instalar esto y vamos a ver cómo queda bueno la principal diferencia entre este piñón que es de acero casi macizo y entre este otro aparte de que pesa la mitad es que pueden ver que este tiene mucho más espacio libre así que evidentemente eso hace que sea muchísimo más liviano y tener menos peso en la cola hace que la manejabilidad de la bici sea muchísimo superior en verdad así que nunca me había fijado en lo pesado que era esto pero la cago esto es demasiado liviano así que vamos a ponerlo y yo creo que lo vamos a probar hoy día o mañana bueno el único consejo para poner este piñón con esta pata es tirar este perno hasta el final pero como pueden ver ya estoy al tope y yo no lo siento tan cómodo miren ahí está el final y a mi gusto como que la ruedita está muy cerca del piñón así que es muy probable que esta pata no alcance hasta 42 dientes pero lo peor que podría pasar es que rompamos la pata así que por mientras voy a andar así al menos así voy a poder subir el cerro y pedalear tranquilo con los cabros y de ahí voy a ver cómo soluciono esto si cambio esta pata le pongo una mejor o también está pensando en cambiar en las bielas pero ahí vamos a ir viendo cómo modificar esto lo importante es que este piñón es absolutamente barato yo pensé que era carísimo tener un piñón de 42 dientes para 8 velocidades pero misteriosamente vale 27 lucas así que muy muy buena inversión y 100% recomendable en marca eclipse y es fácil de encontrar en san diego así que muy recomendable ahora voy a probar a ver qué tal se comporta y obviamente entre una marca muy cara y una marca muy barata las diferencias son de peso y de durabilidad pero realmente siempre funcionan bien así que no creo que tenga ningún problema